La rápida atención de bomberos voluntarios permitió el ingreso de urgencia a la clínica La Magdalena Amparo Marcela Flores Monsalve de 43 años de edad. La mujer presentó cuatro lesiones por arma de fuego en brazo izquierdo, axila, tórax y cadera tras ser víctima de atentado sicarial en el barrio El Boston de la Comuna 6. Según información extraoficial, la policía tiene capturado a un sujeto como el presunto agresor. Al parecer, la golpiza recibida obedeció a que el hombre y su compañero habían hurtado cuatro celulares a dos jóvenes en la vereda Pénjamo. Los sujetos se movilizaban en motocicleta y emprendieron la huida tras activarse las alarmas de seguridad. Los presuntos asaltantes lograron desplazarse hasta el barrio Versalles, donde fueron interceptados. Allí, uno de ellos fue golpeado por parte de la comunidad. El otro sujeto logró escapar con el arma de fuego que había usado para la intimidación del robo. La motocicleta fue inmovilizada. La motocicleta fue inmovilizada. Los presuntos asaltantes logró escapar con el cuerpo que había usado para el cuerpo. Los presuntos asaltantes lograron desplazarse hasta la